¡Suscríbete al canal! Cuando uno acusa va mal, todo va mal. ¿La ley de Murphy? Esa no es la ley de Murphy. ¿O no? No. Sé que tengo mala reputación, pero al final lo resolveremos. Te lo garantizo. ¿Cruzaste alguna vez una línea roja? Estoy frente a una. Parecía que nos esperaban. ¿Qué hiciste? ¿Qué sucede? ¿La música está muy alta o qué? La policía hace patrullajes más frecuentes. Tengo mucho miedo. Eso es bueno. Te mantendrá vivo. Dije que me agradas porque me recuerdas a la chica de mi película favorita. ¿Y cuál es? Baby. En Dirty Dancing. ¿Qué tontería? Tipos como tú no ven esas películas. ¿Tal vez un club de la pelea? ¡Gracias!